Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Y en este caso vamos con algo diferente, ¿por qué no vamos a ir con Runeterra en PC? Sino que le vamos a echar un vistazo a su versión en móvil A ver si se puede ver ahí más o menos, más o menos, ¿vale? Que ya lo tenemos disponible, eso sí, no en todo el mundo, se ha lanzado en Singapur en su versión de beta todavía Pero sí que podemos jugar desde cualquier parte, por lo que no vamos a perder más tiempo y ¡go! Ok gente, antes de nada, comentar que estoy desde el móvil, por lo tanto, estoy exportando la pantalla Porque no tenía cable, así que seguramente si lagué en el cambio de los menús, va a ser por eso De todas formas, quiero hacer un vídeo bastante breve, porque me acabo de dar cuenta que tengo 20% de batería Por lo tanto, no sería interesante que se me apagase, digo LOL, caja de la semana Esta cuenta, así que no la utilizo, nice, o sea, que mierda de cajas esto, pero bueno, la vamos a abrir ya en el vídeo Comentar que es muy fácil la instalación, ¿vale? Dejaré, LOL, me ha salido un cofre de diamante en esta mierda de cuenta Dejaré un enlace en la descripción, en el cual tenéis que pillar la APK, ¿vale? De ese enlace, aunque viene más o menos todo ahí explicado Si tenéis Android, vamos a ir dando continuo a esto Si tenéis iOS, sí que tendréis que bajar la app, ¿vale? Y crear una cuenta en la región de Singapur Pero si tenéis Android, simplemente descargáis la APK, ¿vale? Dependiendo de si habéis utilizado APKs anteriormente o no, veo que ahora se está viendo borroso La captura del juego, tío, al ordenador Ya digo que como lo estoy lanzando de forma inalámbrica, pues no está cogiendo muy buena resolución Pero bueno, que no quiero interrumpir, que si tenéis Android, simplemente con la APK, ¿vale? La instaláis, si no le habéis dado permiso nunca, tendréis que dar permisos Y ya con vuestra cuenta de Riot podéis jugar directamente O sea, yo estoy con la primera cuenta de Riot que hice Que jugué apenas, creo que un día y medio En los primeros directos Y con esa cuenta he logueado Y podéis jugar sin ningún problema De todas formas ahora, antes de que acabe el vídeo, ¿vale? Voy a entrar en una partida para que veáis que se ve diferente Y el problema sería, pues la gente de iOS Que sí que tenéis que crear una cuenta con los datos de Singapur De todas formas dejaré, como ya digo, el enlace al Reddit donde se comenta todo esto Vamos a ir a jugar directamente Vamos a ir a jugar contra jugador Vamos a ir a jugar con este mazo mismamente Y let's go Porque sí que es cierto que todo, todo, todo es exactamente igual que la versión de PC Y donde vamos a ver algo de diferencia es en las partidas Me está dando un montonazo de rabia Que se esté viendo así pixelado Pero bueno, gente Quería grabarlo lo más pronto posible este vídeo Y no tenía de momento cable Y por no esperar, pues lo estoy grabando con una app Que me permite, pues eso, lanzar la pantalla del móvil al PC Volcar la pantalla y así es como se ve Esta es la calidad que da En el móvil se ve cojonudo, eh O sea, no tiene nada que ver lo que estáis viendo vosotros en el vídeo YouTube Con lo que estoy viendo yo en el móvil O sea, en el móvil le he puesto calidad muy alta Eso sí, me está bajando la batería echando hostias Pero se ve cojonudo Vale Pillaríamos la mano Vamos a aceptar esta mano Para que veáis cuáles son las diferencias Sobre todo que tiene esta versión de móvil Veis que se nos ha ido la mano en vez de abajo Que es lo que tiene la versión de PC Ahí a la derecha, ¿no? Mi móvil es bastante pequeñito Mi móvil se lagga bastante con las aplicaciones No suelo meterle muchos juegos Entonces estoy haciendo la sección para probar esto A ver con mis dedetes Como puedo sacar una carta de ahí Que por lo menos quiero que sí que se vea algo de gameplay Para que veáis que es todo exactamente igual Simplemente me nos ha tocado contra el jugador más rápido de la historia Para que veáis que simplemente lo que cambia Pues eso, es que nos aparecen las cartas a la derecha Que no tiene demasiada visibilidad En comparación con la versión de PC Pero sí que luego podemos navegar entre ellas, ¿vale? Simplemente ahora estoy con el dedo en la esquina, ¿vale? Apretado Y voy moviendo el dedo por encima de las cartas Y ahí ya sí que podemos ver perfectamente las cartas Y luego, pues nada Pillaríamos el ISE Sin levantar el dedo para nada Y arrastraríamos ahí directamente, ¿vale? O sea, que se puede jugar perfectamente, gente En comparación Muy bien, pues sacamos una ISE Menos mal que esto es una demostración de una partida Que ni fun ni fa Que se puede jugar perfectamente Con la gente de PC Una vez tengamos ya la versión global Va a ser cruzada la plataforma, ¿vale? Así que nos vamos a poder enfrentar desde móvil a PC Obviamente Ya que mantenemos las mismas cuentas Y nada, gente Eso Simplemente hacer este vídeo tan breve Porque lo único que tenía que hacer era Pues compartir ese enlace con vosotros, ¿vale? Compartir la noticia con vosotros Aunque ya sé que muchos de vosotros estáis saltando Pero bueno, para la gente que no lo sabía Seguramente le hace ilusión saber Que ya se puede jugar desde móvil En cualquier parte del mundo Eso sí Estaremos accediendo a través de la beta Disponible en Singapur Como ya he dicho durante el vídeo Tenéis toda la info en el enlace Que os dejaré en la descripción del vídeo Y nada, gente Espero que os haya gustado Que os haya sido utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado Con leyes of frontera Cualquier cosa que queráis comentar Como por ejemplo Si os hace ilusión esta noticia Si os ha molado Si estabais esperando para jugar Desde vuestros teléfonos móviles o celulares Dejádmelo aquí abajo en comentarios O a través de mis directos En Twitch Yugo con 3y barra baja tv Dicho todo esto me despido Y hasta la próxima Adiós